Nueve, dos minutos de la mañana, frente a lo que acaba, la primicia que acaba de dar Tamara. O sea, para el país, imaginate. Las acciones en Japón, ¿cómo están, Tamara? Bien, al 2%. Al 2%. ¿Y por qué pasó lo que pasó ayer? Que bajaron todas las acciones. No, ya está, eso es un día, el otro día todo cambia. Todo cambia. El país es muy volátil. Bueno, nueve, tres minutos de la mañana, salimos de la parte seria y vamos a la parte menos seria, que es la de Paz Rodríguez Niel. De verdad, Paz. Paz se recalienta, aparte, si podemos. Hola, Paz. Hoy no vamos a hacer chistes. Los voy a sacar buenos, los voy a sacar buenos. Se calienta, se calienta. Solo un ratito. Bueno. No se puede hacer chistes con Paz, con Paz, no se jode. ¿Vos te cuenta el peligro de la estamina? Que vos decís, ¿qué noticias hay? Y empieza que Fátima estuvo un canil. No, me haces hablar boludez. Su cerebro deriva en cualquier cosa. Me llama Fátima, me llama Milei, bajo. Nueve, cuatro minutos de la mañana, momento de Paz Rodríguez Niel metida en los chats que salen del celular de la secretaria, la ex secretaria, del expresidente Alberto Fernández. Hubo tráfico de influencias, hubo golpes de Alberto a Fabiola Yáñez. Paz que empezó por donde vos quieras. Estamos hablando, para recordar un segundo más y ponerlo en contexto, de la causa de los seguros, en donde se investiga si existieron negociaciones incompatibles, si existió alguna forma de estafar Estado, si existieron gestiones ilegales para favorecer a determinados brokers, una causa en la que está imputado el expresidente de la República, Alberto Fernández. Bueno, en el contexto de esto, ya lo hemos conversado, están estas dos patas de las que vos hablabas hace un rato nada más, que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con los negocios, que es el eje de la causa, y después este desprendimiento que hubo a raíz de supuesta violencia sufrida por Fabiola Yáñez, de la que ella misma habría hablado con María Cantero, la secretaria histórica, como bien decías, de Alberto Fernández. A ver, primero vamos a abordar este tema, que es un tema del que menos sabemos, porque ahí a los chats no se puede acceder. Lo que yo te puedo decir a hoy de lo que hay es que a mí, una fuente judicial me dice que las fotos existen, si bien esa fuente no las vio. Que ayer alguien que habló con Yáñez me dijo, hay fotos. ¿Qué tienen las fotos? ¿Tienen efectivamente, como se dice, un ojo morado y demás? Yo no lo sé. Lo que sí sabemos, y esto contado por el abogado que estos días habló en nombre de Fabiola Yáñez y de Alberto Fernández, que es Juan Pablo Fiorivelo, que fue abogado de ellos en otras causas, es que Ercolini abrió un expediente por chats que hacen alusión a la violencia, y Fiorivelo dijo que la actuación del juez no tiene reproches. Entonces, el hombre que hoy está hablando de alguna manera, trayendo el mensaje de ellos dos, dice que la actuación de Ercolini no tiene reproches. ¿Qué es la actuación de Ercolini? Un juez que dice que encuentra en el contexto de esta causa de los seguros relatos sobre violencia sufrida por una mujer, aparentemente a manos de su marido, y que abre una investigación reservada para ver qué es lo que está pasando ahí. También yo sé, por otra vía, que efectivamente Ercolini le mandó material, así me dijeron, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Con lo cual hay un indicio muy fuerte de que el juez percibió que ahí había motivos para iniciar algún tipo de actuación por supuesta violencia de género, es evidente, ¿no? Sí, sí, claro. Y de hecho hacen un Zoom, esto lo cuenta el propio Fiorivelo, porque es el que hace la gestión para que este Zoom sea posible, entre el juzgado y Fabiola Yáñez, que está viviendo en España, para ir en ese Zoom, esto lo cuenta Fiorivelo, el abogado. El juzgado le ofrece exhibirle el material, ella dice que ya lo conoce y le pregunta si va a hacer la denuncia y ella dice que no va a hacer la denuncia. Entonces, en definitiva, Fiorivelo es el que dice los chats existen, pero al mismo tiempo dice que a él le dicen los dos, tanto Yáñez como Alberto Fernández, hoy que la violencia no existió. Pero nos dicen esa causa, no hay nada, al contrario, dice esto, los chats existen. Un tema interesante también es que Alberto Fernández no ha hablado por el momento, yo le mando mensajes, no ha hablado públicamente del asunto, no está dando una explicación, no está diciendo no de ninguna manera, no al menos públicamente, si sabemos a través de terceras personas que está muy mal con este tema, que lo está siguiendo muy de cerca, que está separado, que está viviendo aquí en Buenos Aires. Fue una separación hace mucho, antes incluso de dejar la presidencia, aunque viviera en el mismo lugar y en condiciones muy difíciles, porque me da la impresión, por lo que yo conozco, por lo que uno va preguntando, que hay una situación que a ellos nos desborda, que es la presidencia, ellos se conocen tiempo antes de que él gane la presidencia, cuando no estaban en los planes que él fuera candidato. Él acepta que ella vaya a Olivos, cosa que es la convalidación de una relación estable, y en un momento ella termina encerrada en Olivos, porque después del quilombo de la foto, ella se hace muy famosa y muy repudiada como símbolo por mucha gente que en las redes sociales decía de todo. Entonces esa situación termina tensando mucho la relación entre ellos, y después mil cosas, cómo queda ella económicamente después de salir de la presidencia, dado que se separó de él y tiene un hijo de él ahí. Obviamente nada de esto justifica ningún tipo de golpe, si es que lo hubo y como parece ser que lo hubo. Pero de cualquier manera yo estoy contando, hay una historia ahí que rodea. Ella se lo cuenta, ella refiere a haber sufrido violencia, en diálogo con la secretaria histórica de Alberto Fernández. O sea, hay una narración de ella sobre golpes, que después no se termina en una denuncia judicial. Al mismo tiempo, hoy creo que Saboya, que es el que pone por primera vez este tema de los golpes. Sí, Saboya lo publica el domingo en Clarín. Y hoy dice que ella estaría muy enojada con todo lo que está pasando mediáticamente con este tema, y estaría reconsiderando la posibilidad de iniciar una demanda por violencia de género, con lo cual le daría otra entidad a todo este episodio. Claro, porque recordemos que como se trata de un delito, las lesiones leves, que es de instancia privada, si ella no lo denuncia, la justicia no tiene forma de investigarlo. Al menos esto es lo que consideró Arcolini, por eso actuó como actuó. Con lo cual, si ella no mueve, si no hace nada más, en teoría, esto que está reservado, guardado en una carpeta, a la que no puede acceder nadie, seguirá en estas condiciones. Si ella decide hacer la denuncia, ya la historia es otra, porque ahí sí intervendría en el caso la justicia, como en cualquier causa penal. Muy bien. ¿Este es el capítulo? Ese es el capítulo violencia de género. Vamos al capítulo negociados. Hay cientos de chats, que son una prueba clave en este momento para la justicia, donde intercambian información y, sobre todo, lo que vemos son gestiones muy insistentes del matrimonio de Héctor Martínez Sosa con María Cantero. María Cantero estaba adentro del poder, porque era la secretaria privada de Alberto Fernández. ¿Vos la conocés a ella? No, ¿sabés que no la conocí? Yo la recontra conozco, pero la reconozco desde cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete en la época de Néstor Kirchner. A punto tal, bueno, cuando ibas a jefatura de gabinete, era que estaba ahí María Cantero, que participaba de algunas discusiones, era una persona muy vital, muy simpática y muy amable. Hubo un momento cuando Alberto Fernández se va de la jefatura de gabinete y se pelea con Cristina, después de la crisis del campo, que lo que a mí me cuentan es que Cristina le ofrece un lugar a ella para quedarse en el gobierno y que cuando ella le dice a Alberto Fernández, Alberto Fernández le dice, te quieren contratar para dañarme a mí. Lo único que buscan es dañarme a mí y ella decide irse con Alberto Fernández. No se queda en aquel gobierno porque siempre fue fiel a él. Bueno, en realidad ella llega a la superintendencia de seguros de salud cuando llega Alberto Fernández porque se conocían de la facultad y él ahí la lleva como su secretaria y es en ese contexto donde ella conoce a Héctor Martínez Sosa, que ya en ese momento era un jugador del mundo de los seguros porque la empresa era de su padre. Entonces es ahí donde confluyen los dos, se conocen y empieza esta pareja. Esta relación de pareja. Bueno, lo que se ve en los chats es que esta pareja estaba desesperada por agarrar cuanto seguro fuera posible dentro de la estructura del Estado. Entonces tiraban gestiones para todos lados. Además notable porque además, por ejemplo, una pavada, pero Héctor Martínez Sosa le preguntaba a Cantero si había podido hablar con Guado. Evidentemente quería que Guado le diera algún negocio y después se quejaba de que la Cámpora se les había quedado con lo de Cancillería diciendo que el Patria se llevaba una tajada en una comisión. O sea, son descarnados estos mensajes entre ellos. Están, por un lado, los mensajes centrales, ¿no? Porque hay cantidad de mensajes también de Paliano que es el hombre que estaba al frente de Nación Seguros que también están incorporados ya al expediente. Esos mensajes tienen muchas cuestiones que son súper técnicas, además de algunas que no, que son un poco más políticas. Pero estos mensajes, los del matrimonio entre sí y los de María Cantero con Alberto Fernández, creo que yo que son los que son más interesantes para analizar cómo se movía esta gente. Héctor Martínez Sosa va asiduamente a Olivos, lo ve algunas veces a Alberto Fernández, pero además tiene una relación con Daniel Rodríguez, que es el intendente de la Quinta, relación que ellos cuidan mucho. Y existe, con respecto puntualmente a Alberto Fernández, un negocio del que estábamos hablando ayer, y hoy lo volvían a mencionar ustedes, a donde Alberto Fernández aparece involucrado en los chats, que es el negocio en los seguros de Cancillería. En los otros casos, no es tan claro. A ver, ¿qué es para mí lo primero que tenemos que decir? No se ve que el que maneja, que fuera una sociedad para hacer negocios montada por Alberto Fernández con Héctor Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa, que como decimos bien, Alberto Fernández viene del mundo de los seguros, entonces la primera hipótesis es, él se armaba los negocios y le daba a su amigo Héctor Martínez Sosa, que además de estar casado con su mujer, asume a Alberto Fernández en sus declaraciones juradas que tiene una deuda de 20.000 dólares con él, o sea, es una persona con la que tiene una relación. Entonces, lo primero es, acá no se ve que Alberto es el titiritero de todos los negocios de Héctor Martínez Sosa. Eso es para mí el primer dato. Sí se ve que desde lo más cercano posible de Alberto, que es su secretaria, se usaban todos los vínculos posibles, en muchos casos a sabiendas de Alberto Fernández para favorecer los negocios de Heki, o sea, de Héctor Martínez Sosa. ¿Por qué decimos lo de Cancillería? Entre los chats de Cantero con Alberto Fernández, hay uno en el que ella le dice, tengo un problema, están sacándole Cancillería a Heki, y nombrando a otro productor. Ya le sacaron algunas cuentas, la Cámpora arma broker, pero Cancillería son nuestros. O sea, Santiago Cafiero. Claro. Ya me ocupo. Este es el mensaje donde él reconoce, lo vemos a Alberto Fernández, está hablando él y haciendo una gestión. ¿Ese es el mensaje más comprometedor de Alberto Fernández? ¿Ese ya me ocupo? Sí, este ya me ocupo es el mensaje más comprometedor. Después tenés un montón de otros mensajes a donde se ve, por ejemplo, que incluso antes de asumir el poder, le dicen un mensaje a Alberto Fernández a Cantero, que estaba con masa, estoy haciendo gestiones con masa por Heki, o sea, que ya tenían una relación. Y después hay mensajes de otra gente que alude a Alberto Fernández. Ahí siempre tenés, no sabes si es venta de humo o si es real. Por ejemplo, Héctor Martínez Sosa se comunica con Paleano, que estamos diciendo que es el hombre que pusieron al Frente de Nación Seguros. Y le dice Héctor Martínez Sosa al tipo al que iban a nombrar al Frente de Nación Seguros. Me contaron que el lunes asumís. Ah, no sabía que era el lunes. Gracias, dice el tipo al que habían elegido para Nación Seguros, que dice que le habían dicho que era más adelante. Y ahí dice Héctor Martínez Sosa, Alberto Fernández me dijo que se lo había contado a Alberto Fernández esto, pero bueno, viste con todos los quilombos que está Alberto, andás a ver qué pasa. Alberto Fernández me dijo que hablara con vos para hacer cosas juntos. Me dijo que me juntara con vos para darte una mano y empezar a hacer cosas juntos. Vamos a llevarla juntos, Alberto. Alberto Pagliano, ¿no? Pagliano le pregunta en un momento a Héctor Martínez Sosa si se podía cambiar una cosa en el directorio, la designación de un sobrino de Díaz Bancalari. O sea, el tipo que estaba al frente de Nación Seguros le pregunta a un externo si se puede hacer algo para cambiar a una persona. Entonces ya no es solamente una venta de humo, por lo menos Pagliano considera que Héctor Martínez Sosa tiene un poder real y Pagliano le dice que estaba hablando con Olmos. Y además le escribe a Alberto diciendo... Ah, y en otra parte, en esta relación que evidentemente eran todas relaciones tirantes, Pagliano le escribe a Alberto Fernández diciendo... No, perdón, me estoy confundiendo. Héctor Martínez Sosa le escribe a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa a Alberto Fernández diciendo que este hombre que habían nombrado que era un sobrino de Díaz Bancalari que Pagliano no lo quería le iba a hacer la vida imposible a Pagliano. O sea, esta interse va y viene llevando y trayendo. Pagliano en un momento además le pide a Héctor Martínez Sosa su patente para hacerlo entrar adentro del estacionamiento del edificio pero al mismo tiempo ves en paralelo que Pagliano le dice a Alberto Fernández que a Héctor Martínez Sosa no lo quiere nadie. A ver... ¿Sabés lo que me da? No sé qué ves vos. Me da la impresión de que habría que demostrar cosas que ocurrieron después. Por ejemplo, el acuerdo de Cancillería. Lo llama Cantero y le dice a Alberto Fernández Cheira, tenemos un problema porque a mi marido le están quitando un negocio a la gente de la cámpora. Él dice ya me ocupo. ¿Se ocupó? Sí. En el caso de Cancillería nosotros en la Nación publicamos que desde 2023 Héctor Martínez Sosa se hace cargo de las pólizas según un informe de Nación Seguros. O sea que finalmente Cancillería Santiago Cafiero lo ganó. Lo ganó. Y el propio Cafiero incluso en un momento tiene un intercambio con María Cantero a donde le manda una nota que ellos estaban reclamando con desesperación. Es una nota, la tengo acá separada en la que tiene una referencia hay muchas cuestiones que son muy técnicas pero que tiene una referencia que es a provincia ART y dice me dirijo a usted a los fines de informar que la presente deja sin efecto una nota anterior de mayo no sé qué y esto donde estaría dejando sin efecto un negocio con provincia ART se lo manda Cafiero a demanda de Cantero. Entonces, sí. Entonces, lo que se ve es, digo, esto es ilegal o es que en realidad no hay nada incorrecto en que esa nota fuera enviada de una a otra pero ahí está un ministro hablando directamente con la secretaria sobre un tema que es del interés del marido de ella. ¿Entendés? Entonces, y esto se ve una y otra vez. Y después hay otros por ejemplo da la impresión de que si Alberto Fernández estaba involucrado en todo este tipo de dimes y directas se cuidaba mucho qué ponía en el celular porque lo que vos ves de cosas que él dejó en el celular son, no son directamente incriminatorias pasan a ser incriminatorias si vos deducís que en base a esos mensajes en qué negocio se metía o no se metía que eso es lo que en todo caso tiene que demostrar la justicia o entiendo mal. Sí. Mirá, los mensajes de Cantero con Alberto Fernández empiezan en 2016. Estos son interesantes. Hay uno en el que como te contaba Alberto le dice a Cantero estoy haciendo gestiones con masa por Geki Héctor Martínez Sosa. 2016. Sí. Y terminan hasta el final que es en agosto de 2023 cuando ya estaban a punto de dejar el gobierno cuando hablan de una nota de Verbisky que hace alusión a Héctor Martínez Sosa. Entonces ahí Cantero le escribe en llamas a Alberto Fernández y dice se equivoca Verbisky estoy furiosa el competidor se llama Castelo y cobra de comisión 25% y no 5% porque tiene que compartir con el Instituto Patria y Alberto Fernández le dice deberías decirle a Héctor que haga público esto que haga un comunicado y explique lo que deba explicar que lo haga cuanto antes mañana van a estar hablando de este tema que aclare con urgencia yo no tengo nada que ver con sus negocios y María Cantero dice se equivoca lo critican a Verbisky se equivocó de que el enemigo esté desagradable Alberto Fernández dice él debe decir cuánto hace que está como broker y las cuentas que perdió que lo haga y dejen ridículo al mierda ese de Verbisky dice esto es lo que dice Alberto Fernández Alberto ahí está diciendo el negocio no es mío está dejando por escrito al final al final de su gobierno el negocio no es mío y después tenés entre medio aparece cantidad de funcionarios por ejemplo hay mensajes de Juan Manuel Olmos que a ver para que te los voy a buscar que son interesantes porque en un momento le dice Cantero a Martínez Sosa para mostrarte uno de los funcionarios que aparecían Juan Manuel Olmos me pasó dos restaurantes en Barcelona me preguntó qué hacías y le dije me dijo que a varios de los seguros de la ciudad se los consiguió él a Pablo T.G. Torres García o sea cuenta que Olmos le dice a Cantero que él consiguió negocios para Torres García y Martínez Sosa le dice mirá traidor Cantero le contesta le dije que no somos amigos de ese señor porque Torre García es el competidor y me dijo que es Bocón ¿querés que se lo saquemos? me preguntó si tenés el consejo de la magistratura según esto le preguntó Olmos y Martínez Sosa dice si se puede saquémosle todo no, no tenemos el consejo y Cantero dice vos no eras el que respetaba a sus competidores porque dice saquémosle todo le digo para cuando volvemos y te venís claro o sea decín simplemente los nombres involucrados en los chats solo los nombres después sí, lo que pasa es que hay una cosa en algunos casos sospechosos o mencionados sí, en algunos casos son simplemente referidos ¿entendés? por ejemplo Gabriel Cato Podis en un momento dice Cantero me acaba de decir Cato que lo que pediste de corredores viales ya está y estaba no sabemos porque no sabemos qué es lo que pidió en ese momento no sabemos digo hay algunos de estos negocios que después se corrobora que la terminan sacando bueno Sergio Massa tengo un mensaje de Massa para vos en un momento además de esto de Alberto de ellos diciendo previamente que se habían reunido con Massa aparece bueno Marcela Lozardo pero Marcela Lozardo porque era ministra y aparece antes es interesante porque antes de que sea de que él sea presidente y Marcela Lozardo ministra de justicia ellos que son amigos de toda la vida tenían juntos un estudio jurídico barra consultora y de hecho en un mensaje de 2016 le dice María Cantero a Jequi le dice que Marce y Alberto necesitan un seguro o algo por el estilo para la consultora o sea ya los tipos el tipo le funcionaba era cercano está clarísimo muy cercano claro después tenés todos estos mensajes de Juan Manuel vinculados con Juan Manuel en el Olmos que dice te va a llamar Juan Manuel no digas nada más todo esto que te digo de traidor que le había dado los negocios al otro después aparece Severino que es el extitular de la gendarmería porque el negocio de gendarmería los desvela una y otra vez hablan del asunto de gendarmería y tiene cantidad de reuniones no sabemos si tenían una relación previa con Andrés Severino Héctor Martínez Sosa los vemos juntos una y otra vez aparece también Juanchi Zabaleta en un momento hablan de negocios con intendencias y dicen Gordi tenemos los seguros de Juanchi Urlingam no le contesta el otro y en otro momento dice tenemos los de la Muni de General Rodríguez sí indirectamente pero no hables del tema es adictivo es adictivo todo el tiempo la pareja negocio 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 después en otro dice me pregunta Rosy cómo te fue con el pibe de fabricaciones militares porque fabricaciones militares es otro de los negocios a ver acá también vamos a decir algo evidentemente la secretaria Alberto Fernández que presidente de la república le hacía gestiones lo llamaba a uno a otro al ministro no sé qué donde podía los encontraba les decía una zancadilla trataba y le decía lo podés recibir a Jequi podés encargarte de esto podés hacer aquello y los tipos le dicen que sí digo hay que ver efectivamente cuánto de esto es lo que le decían y cuánto es y me parece que esto es lo que también la investigación judicial nosotros algo hemos hecho en la nación vinculado con cómo le fue con estos negocios por ejemplo esto que te decía de cancillería porque también es muy importante ver después cuál es el resultado de esto y sin duda esto es una parte mínima de la causa penal que va a tener que indagar en todo eso pero acá hay muchas puntas hacia las que ir a buscar por supuesto los funcionarios involucrados dicen las cosas obvias dicen nosotros no tenemos nada que ver o sea esto son cosas que dicen ellos un grupo de locos diciendo cualquier cosa Jairo ¿qué opinas? que no tienen los mensajes que yo tengo con mi pareja trae huevo fíjate que no hay que comer no hay Dios en mi celular atención ayer todo eso todo eso lo sacaron de lo que está en la causa tiene que haber la policía lo tiene la policía federal no piensan que hay que comer al mediodía el juez los separó los separó de lo que está en la causa en la causa y solamente también por eso es muy impresionante porque como hay un recorte todos los mensajes que vos ves son todos vinculados con los seguros entonces es uno atrás de otro todos los otros mensajes de trae huevos o todas esas cuestiones eso no importa los dejaron aparte pareciera da la sensación de que solo lo que habla es esto por eso cuando lo ves y además capaz pasan meses entre uno y otro mensaje pero la verdad que hablan pero si ponen trae huevos puede ser que sea una bolsa de dinero para ellos ojo contra de huevos a casa esto es para nuestra pyme como nos gusta leer mensajes ajenos yo estoy viendo los chats que tengo con mi mujer a ver contanos uno tremendamente comprometedores Ernie ¿almozamos juntos? no sé si estás en casa este y después hablamos de cómo realizar el cumpleaños de uno de los chicos muy interesante estás para secuestrar ese celu tuviste acceso al querubín yo unos saluditos a través de la puerta me dice y yo dije estoy llegando ya salgo no hay un sexting nada una fotobola bueno para yo te voy a decir algo esa parte el corin y la separa en estos mensajes no hay unos sexting pero lo que más 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 me gusta de vos si hay muchos bueno él dice la revolución mexicana hay mensajes hay mensajes muchos hombres estás en casa vas para allá también ¿qué hace Alberto? Alberto salió Alberto mañana no viene claro pues también a ver dónde lo pueden enganchar también si viene un funcionario si no viene otro trae rebozador de arroz tengo uno es uno está bien es un rebozador de arroz es un rebozador apto seriado para ser milanesa bueno te voy a contar por ejemplo uno de ya que tengo celular lo perdiste ya se enojó la profe tapa todo se aguantaron tengo como tapar el escándalo de Alberto Fernández me dijeron que si haces ese chiste me pueden confiscar el celular me vas a meter en un quilombo decime no lo que te decía es hablábamos pusimos como ejemplo a Olmos recreo creemos recreo si viven de recreo acá salgo el rato que estoy yo dale un ratito tempranito y después el rato que estoy yo están de joda todo el tiempo consultado o una persona muy cercana a Olmos dice bueno que Olmos debe estar mencionado en infinidad de chats con María Cantero por una sencilla razón y es que era la secretaria del presidente como debe tener intercambio de mensajes con los ministros secretarios subsecretarios permanentemente como es lógico esta es la línea de defensa de todos los que aparecen nombrados dentro de estos chats que ya te digo en algunos casos aparecen haciendo supuestas gestiones directas para conseguirle los negocios en otro lo que le consiguen es un teléfono de no sé quién que vaya a ver a no sé quién la otra persona que aparece es Cecilia Todesca que es una persona claramente de Alberto que estaba en cancillería entonces Cecilia Todesca le consigue le dicen Ceci no sé qué y le consigue que por dónde va a guardar el auto digo están hay una gran cantidad de funcionarios que aparecen hay un mensaje espectacular ahora lo estoy viendo a Vito Velo porque además así como pedían no te creas que eran tan gentiles para hacer favores en un momento le dice María Cantero a su marido necesito conseguir centolla para Julio y Juan Manuel Olmos Julio quiere Julio aparentemente es Vito Velo y Héctor Martínez Sosa le dice ¿por qué no se lo compra él? todo en mayúscula y ella le contesta Julio porque es un no contesta nada más Juan Manuel porque lo quiero yo me ocupo deciles ya gusta la forma de otra vez esto pero acá el que se ocupaba es Héctor Martínez Sosa la respuesta es yo me ocupo sale para todo y después hay otra yo me ocupo le metían ese ritmo a la gestión centolla centolla es como un cangrejo se come en Tierra del Fuego otro mensaje hablando de mensajes que nada tienen que ver con lo importante es que en un momento le dice Alberto Fernández a su secretaria Cantero que le tiene que comprar un perfume a Zulemita Zulemita lo iba a ir a ver entonces ella le dice pero ¿qué perfume le compro? bueno no sé lo que compraría yo me ocupo ahí la que se tiene que ocupar es Cantero le encarga el perfume para Zulemita mucho regalo hay mucho regalo también el reloj el costo cuando quieras volvés porque te quedó muchas cosas afuera y nosotros te vamos a siempre dar la bienvenida si la semana que viene simplemente voy a decir una cosa que a ella no le gusta que diga que gran periodista que es Paz y sobre todo tiene una cosa de vos le crees hay gente que está completamente girada hacia un lado otra girada hacia otra otro que no le crees nada que te parece que hace show ella va a la información y va a decir un poco show jodamos no no dejame lo mío es la información o sea eso lo hace muy creíble aburrida casi que aburrida también le hace muy creíble que lo que diga sea verdad o no es otra cosa pero la credibilidad es muy importante la parte divertida de Paz la tiene de noche con Gustavo Gravia exactamente es un poco comprometedor eso Gustavo Gravia y su mujer y mi marido y toda la familia la fuerza del cielo